ok ok hola muchachos y bienvenidos a este canal ok no 1 2 3 3 2 1 recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones de esa manera vas a ser el primero en enterarte cuando un nuevo vídeo esté disponible hola muchachos y bienvenidos a este canal bien salió ok mi nombre es luis ribera y a través de este canal estaré mostrando opciones de outfit así que hoy les voy a mostrar la manera de hacer un outfit chic pero súper fácil sólo utilizando camiseta básica blanca y y ¡Gracias por ver! Chicos, si les gustó este outfit, dejen sus comentarios, opciones o recomendaciones y los leeré y les responderé. ¡Gracias!